Varias regiones en México se han colocado al nivel de Nueva York y París en los últimos días. ¿Qué? ¿No me crees? Sí, Ciudad de México, Nueva York y París aparentemente comparten infestación de chinches. El objetivo hoy es contarte qué remedios sí son útiles contra ellas, cómo prevenir llevarte estos insectos a tu casa y qué medidas puedes tomar en caso de que resultes ser su víctima. Antes de otra cosa, y si puedes controlar la repulsión que quizás provoquen, veamos algunos datos básicos sobre las chinches para que la prevención y las medidas en su contrate resulten lógicas. Una chinche es un insecto plano de color marrón rojizo y del tamaño aproximado de una semilla de manzana, unos 4 a 7 milímetros de largo. Estos insectos se encuentran en todo el mundo. Se esconden durante el día en las camas y sus inmediaciones. Grietas de las sillas, los sillones, costuras de muebles tapizados, en las cortinas, las alfombras, los armarios, inclusive detrás del papel tapiz, en las grietas de las paredes y suelos, debajo de las placas de los interruptores de luz o los tomacorrientes. Se alimentan de sangre de mamíferos, pero después de comer no permanecen durante mucho tiempo sobre el cuerpo de su víctima. Sus otros escondites pueden estar cercanos a donde sus víctimas descansan. Puede ser tu ropa, el equipaje o inclusive los surcos de las suelas de tus zapatos. Estos últimos escondites les permiten desplazarse de polizones a otros lugares. Se les suele encontrar en lugares donde los visitantes, sus víctimas, se renuevan con frecuencia. Por ejemplo, en hoteles, hospitales y residencias para ancianos. Pero también se pueden encontrar en muchos otros lugares, como el transporte público, edificios de apartamentos, residencias de estudiantes, cines. Existe la creencia de que la suciedad atrae a las chinchas, pero esto es totalmente falso. Lo que necesitan es cómo encontrar alimento. Si una habitación está desordenada, eso les ayuda a esconderse, pero no es el desorden en sí lo que las atrae. Sus antenas son capaces de detectar calor y dióxido de carbono exhalado por su potencial víctima. Cuando se acercan, utilizan el olfato para dar con la ubicación precisa. Pueden caminar más o menos un metro por minuto. Aquí quizás podríamos pensar. Entonces la solución es dejar de respirar y dejar de mantener nuestro cuerpo a temperatura cálida por ser mamíferos. Pero esto no suena muy viable. Las chinches tienden a ser más activas en la madrugada, pero si les da hambre a otra hora, igual que cualquiera de nosotros, se pueden levantar en otro momento a comer. Si hay gente cerca, comerán. Quizás haya quien piense que si duerme con luz, con eso ya no le van a picar, pero pregúntenle a los estudiantes que han reportado piquetes de chinches si estando en plena luz del día les ayudó. El horario de comida de las chinches es probablemente una respuesta adaptativa. Prefieren alimentarse cuando sus víctimas están quietas porque es más fácil. Si rolaras turnos, probablemente las chinches en tu casa se adaptarían a tu horario de sueño. Así que quizás una alternativa sea mantenerte en movimiento permanente. Improbable. Tardan en comer entre 3 y 10 minutos. Pueden ingerir hasta 6 veces su peso en una sola comida. Suena horrible la idea de que una te llegue a picar, pero aparentemente las chinches que han tomado posesión de la UNAM y de la ciudad de París no son las que transmiten la enfermedad de Chagas. Esas son las llamadas chinches besuconas. Y para acabar de aterrorizarte, las chinches besuconas sí pueden infectar a nuestros perritos cuando salen a pasear y ellos pueden funcionar como vectores ingresando el parásito a nuestra casa y contagiando de otras maneras a los demás de esta terrible enfermedad. Y no soy entomóloga, pero considerando lo que te acabo de decir, yo diría que quien hizo esta imagen poniendo la besucona en su manita para tomar la foto quizás no estaba teniendo la mejor idea de su vida. Pero bueno, regresando con las chinches universitarias, En general, las personas no se dan cuenta de que han sido picadas hasta después. Se sabe que las chinches inyectan un anestésico natural mientras se alimentan. Sin embargo, la saliva inyectada durante la alimentación puede producir posteriormente reacciones dérmicas alérgicas. Estas se pueden parecer a las ronchas de los zancudos. Hay personas a las cuales su picadura no les provoca ninguna roncha. En otras, la roncha aparece un día o más después de haber sido picadas y a otras personas les causa mayor reacción alérgica, incluyendo urticaria o ampollas. Si crees que te ha picado una chinche, lávate la picadura con agua y jabón. Para aliviar la comezón, puedes utilizar loción de calamina o compresas frías. En algunos casos, la picazón se puede aliviar con un antihistamínico tomado. Lo ideal es que no te rasques para que no provoques una infección. Pero en caso de que eso te suceda, el médico te puede recetar algún tipo de antibiótico. Viven entre tres meses y un año y se alimentan más o menos una vez a la semana. Podrías pensar, bueno, si resulta que mi universidad o mi casa han sido invadidas, lo que tengo que hacer es asegurarme de que nadie entre una temporada y entonces, a falta de tener de qué alimentarse, nos vamos a librar de ellas. Pero resulta que a bajas temperaturas pueden sobrevivir sin probar alimento entre 20 y 400 días. Esto se ha medido en laboratorio. Quizás no sirva mucho de consuelo, pero su reproducción, aunque rápida, no es tan rápida como la de otros insectos. Como dato curioso, entre las chinches ocurre algo que llaman inseminación traumática. Los machos dañan el abdomen de las hembras, acortando su expectativa de vida. Aún así, las hembras pueden poner hasta 5 huevos al día y unos 500 a lo largo de toda su chinche vida. Si llegara solo una hembra a tu casa a depositar huevos, ella podría luego ser inseminada por alguna de sus crías. Los huevos de chinche miden alrededor de un milímetro, más o menos como el grosor de tu tarjeta de crédito, pero sí se pueden ver a simple vista con atención. Aclaro, sin embargo, que distintas fuentes reportan variaciones de tamaño. Es posible que inclusive pudieran pasar a través de un orificio de costura de tu colchón. Muy bien, si toleraste el video hasta aquí, felicidades y muchas gracias. Ahora van las recomendaciones. Si sospechas tener una infestación en tu casa, revisa debajo de tu colchón y busca rastros de sus desechos que se ven como círculos oscuros. Algo importante es que si resulta que donde vives efectivamente hay una infestación y por ejemplo vas a llevar al exterminador, sería una buena cortesía que la avises a tus vecinos. Especialmente si vives en departamentos, porque siempre es posible que las chinches solo se muden. Y no solo sería buena idea que les avises por el tema de no afectar a tus vecinos. Si las chinches se mudan solo pasando el pasillo, fácilmente pueden regresar. El consenso desde hace varios años es que los repelentes ultrasonicos son prácticamente inútiles contra estos insectos. Muchos otros remedios caseros son solo parcialmente efectivos en alejarles temporalmente. Y como ya mencionamos que pueden vivir bastante sin comer, basar tu estrategia solo en alejarlos temporalmente quizás no sea muy útil. Lo que parece ser más efectivo es la tierra de diatomeas. Estos son fósiles de algas unicelulares llamadas diatomeas. Dependiendo de la granularidad, este polvo puede tener una propiedad abrasiva. Además, tiene una baja densidad como resultado de su alta porosidad. Se componen de sílice, que normalmente forma dióxido de silicio. Esto es primo del desecante que a veces nos encontramos en los medicamentos o en equipos electrónicos que compramos. La tierra de diatomea se adhiere al cuerpo de la chinche y daña la capa cerosa protectora de su cutícula por abrasión. También se atasca entre las articulaciones de su exoesqueleto. Cuando la chinche se mueve, estas partículas afiladas le causan cortes. Para no hacerte la historia demasiado larga, el insecto va perdiendo agua hasta que esto finalmente acaba con ellos. El proceso puede tomar entre horas y días. Además, es posible que los insectos lleven este polvo que se les adhirió a su escondite afectando a otros. Antes de aplicar la tierra de diatomeas, retira los muebles de la pared. Lo ideal es que identifiques los escondites de las chinches y puedas trazar los caminos que toman para alcanzar tu cama y otros muebles en donde te atacan. Estos caminos potenciales son donde hay que esparcir el polvo. Además, hay que esparcirlo en las grietas cercanas, incluyendo alrededor y detrás de los tomacorrientes, así como los marcos de ventanas y puertas. Es mejor que el polvo esté disperso para que no sea obvio y las chinches no lo vayan nada más a rodear. Cabe aclarar que la respiración de este polvo es nociva para nosotros. Además de irritar y secar nuestra piel y mucosas, la inhalación repetida del polvo puede dañar nuestros pulmones y derivar en enfermedades serias. Si vas a utilizar tierra de diatomeas para tu casa, muy importante, compra la de grado alimenticio y no la de jardín o albercas. Estas últimas, las de jardín o albercas, son tóxicas para nosotros y otros mamíferos. En todos los casos, cuando lo vayas a aplicar, ponte guantes y un cubrebocas de alta eficiencia bien sujeto a tu rostro. Puedes utilizar un cepillito para aplicar el polvo de manera homogénea en el suelo, en grietas. Y detrás de los tomacorrientes, quizás sí puede ayudarte a utilizar un dispensador de polvos. Algo en lo que yo me quedé pensando cuando leí esto es que si es peligroso que lo huela yo, seguramente es peligroso para mis perritos. Encontré que este polvo se utiliza para ayudar a deshacerse de plagas que les atacan a ellos, pero sí, también hay advertencias sobre el hecho de que lo huelan. No parece ser particularmente atractivo su olor para ellos, pero si la vas a utilizar, pienso que es una buena idea tener en el rodar en qué lugares mi mascota suele ir a olfatear y buscar cómo cuidar ese aspecto. Encontré la recomendación de renovar este polvo una vez a la semana. Para retirarlo, guantes, mascarilla y una aspiradora. Como de manera rutinaria, las chinches no se alimentan todos los días, este es un método que puede tomar tiempo. Considera también que esos huevos no se ven afectados por el polvo, así que hay que esperar hasta que nazcan las chinches y necesiten irse a alimentar. Y bueno, el asunto de colocar polvo alrededor de los caminos que toman las chinches para llegar a tu cama o a los muebles es útil si las chinches tienen una carnada. Entiéndase que tenemos que seguir durmiendo en la cama y utilizando los mismos muebles si esperamos que las chinches tengan que pasar por donde pusimos el polvo. Como dije antes, el efecto no es inmediato, así que sí, el método por sí mismo tiene inconvenientes. Afortunadamente, uno de los dispositivos más útiles que se han inventado para el control y la gestión de las chinches es este tipo de trampa. En general, las chinches sí pueden trepar superficies verticales, seguro porque así es como normalmente pican a sus víctimas, escalando las patas de las camas. Pero la superficie interior de estas trampas es resbalosa y no les permite salir una vez que ingresan. Suelen tener forma de plato lo suficientemente grande como para contener la pata de una cama y una fosa exterior, como si fuera castillo medieval, diseñada para atrapar y retener las chinches. Esta fosa del recipiente interceptor tendrá lados verticales a los cuales a veces les puedes añadir una ligera capa de talco para hacer todavía más difícil que escapen. Estas trampas se usan también para identificar si en primer lugar un lugar está infestado, pero también se pueden utilizar como parte de la estrategia para contenerlas. Sobre todo suena una buena idea usarlas en tu cama si te vas a poner de carnada cada noche. Si pones trampas en una habitación donde ni tú ni nadie más vaya a estar, podrías agregar un contenedor en medio de la trampa para que libere CO2 como un incentivo para que las chinches se acerquen. Por otro lado, las chinches pueden soportar una amplia gama de temperaturas, desde casi el punto de congelación del agua hasta los 50 Celsius, temperatura a la que básicamente se achicharran en cosa de minutos, de manera que con una plancha de vapor o utilizando lavandería en seco te puedes deshacer de ellas. Usa plancha de vapor para tu ropa y alrededor de tu cama, incluyendo cualquier hendidura cercana. Lava y seca tu ropa y sábanas al menos una vez a la semana. Lava con agua muy caliente y seca a altas temperaturas. Si necesitas almacenar tu ropa sucia por varios días, puedes utilizar recipientes cerrados. Encontré un documento en el que se da cierta orientación sobre cómo construir cámaras de alta temperatura portátiles. Digamos que pueden servir para tratar un mueble a la vez. Lo pueden encontrar en mis referencias, pero no estoy muy segura de si es muy buena idea recomendar esto para todo el mundo, porque al jugar con altas temperaturas, siempre hay cosas que pueden salir mal. Hay profesionales exterminadores que precisamente utilizan la opción de la alta temperatura para deshacerse de las plagas en casas, llevando todo el sitio a una alta temperatura dentro de una especie de burbuja. Si la infestación estuviera muy localizada, por ejemplo en una sola cama, puedes comprar revestimientos de colchón y somiers. El cierre de estos revestimientos básicamente sella lo que pudiera contener adentro. Solo considera que tendrás que mantenerlo así dependiendo de la temperatura en tu casa. Si vives en una zona muy fresca, quizás tengas que aguantar hasta unos 400 días antes de animarte a abrirlo. Entre menos cojines, peluches, decoraciones o tiliches tengas en un cuarto, menos escondites de insectos tienes disponibles. También puedes colocar todos tus objetos recién limpiados en cajas plásticas cerradas como estas o bolsas resistentes selladas. Si a un objeto no le puedes echar vapor, quizás puedas meterlo en una bolsa cerrada y congelarlo. La aspiradora puede ser una herramienta útil cuando hay un gran número de chinches. Puedes colocar una media en la boca del tubo de la aspiradora y fijarla con una liga elástica antes de colocar el accesorio. Aspira grietas y hendiduras, incluyendo cierres, molduras de camas, muebles tapizados, costuras, todos los lugares en donde creas que se puedan esconder. Al terminar de aspirar, la media se retira y se tira en una bolsa de plástico sellada en la basura. Este método no puede extraer los huevos, así que hay que aspirar una vez a la semana. Para casos temporales, por ejemplo, si solo vas a entrar y salir rápido de un sitio infestado, sí puede servir que te rocies de repelente que contenga DET. Este, por cierto, es el mismo tipo de repelente que mencioné que parece ser útil contra el mosco del dengue en este otro video. Lo ideal es que de todas maneras, tu ropa y quizás tu calzado lo aísles y laves a alta temperatura en lugar de que metas todo como si nada a tu casa. Lo ideal es que utilices las medidas que son efectivas de manera conjunta. Ninguna medida es perfecta, pero la combinación de varias sí puede ayudarte mucho. Finalmente, si necesitas soluciones rápidas para deshacerte de la plaga, entonces los servicios de exterminadores profesionales son probablemente la alternativa que buscas. Como en otros casos, lo más económico y práctico es la prevención, así que lo ideal es no llevar accidentalmente una chinche a tu casa. Es muy común que al viajar termines con polizones en tu equipaje, así que antes de otra cosa, revisa el colchón de la habitación, quita las sábanas de las esquinas del colchón y revisa que no haya marcas de desechos de chinches. No coloques tu equipaje ni en la cama ni en el suelo. Usa el porte equipaje y si por alguna razón consideras que hay que ser más cuidadosos, pon tu equipaje en la bañera si tu cuarto cuenta con una. No coloques tu ropa en los cajones del hotel, tampoco la dejes en el suelo, en la cama u otros lugares de fácil acceso. La ropa que no estés utilizando, regrésala a la maleta y ciérrala o cuélgala en los ganchos. Después de viajar, revisa tu equipaje antes de introducirlo a tu casa y busca señales de chinches. Desempaca directamente dentro de la máquina lavadora. Lava y seca las prendas en el ajuste más caliente. Si no puedes lavar la ropa de inmediato, guárdala en una bolsa de plástico herméticamente cerrada hasta que la puedas lavar. Suscríbete al canal y comparte nuestro material. Recuerda que puedes apoyar la creación de contenido con pequeñas donaciones como lo hacen ellos. Muchas gracias.